Las primeras 10 personas que lleguen al Foxy y demuestren que están suscritos tienen su... Un paquete, un combito, de 10 tostaditas, 5 duritos, curtidito, cuerito trompita y su tradicional salsita, ¿qué te parece? ¿Cuánto se come? Ay, juela, 23 tostadas en... en 3 minutos. Andy, de repente pistea, no pistea. Sí, sí, hay de vez en diario, ¿verdad? Para no dejar, sí. Hay que sacar para bien pisiar y mal tragar, ¿verdad? Pero pues bueno. Yo le llegué a preguntar una vez, y dice que una vez se tomó dos cervezas, y cuando llegó a la casa, llegó muy mareado, muy mal, y dice que vomitó como si se hubiera tomado dos cartones. Dice, ¿sabes qué? Esto no es para mí. Y jamás. Jamás volvió a tomar. A él le tocó trabajar haciendo las vías del tren en Las Vegas, Nevada, en el desierto. Ay, bien. Entonces, a él, en su fecha, que él estuvo por allá, le tocó la prueba de la bomba atómica. ¿En serio? Sí, en el desierto. Mi gente bonita, es un gusto para mí saludarlos en un video más. Y bueno, hoy nos venimos a visitar a un amigo, un buen amigo, a una persona muy popular en Jerez. No sé, aquellas personas que son de este lugar, pues yo creo que sí lo reconocen. ¿Cómo está mi Foxy? Buenos días. Y ahí nos trajimos la perrona de acá con el compa Elías, Elías, los mariscos Elías, y le nos dio esta cachuchita. Y pues amerita ahorita porque como vamos a estar aquí echando cotorreo mientras acá nuestro amigo Foxy va a estar preparando sus tostadas y ese show, pues bueno, para que no haya fallas. ¿Cómo ha estado mi Foxy? Bien, 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 gracias a Dios. ¿Ustedes cómo han estado? Pues bien, gracias a Dios, mira, visitando a las estrellas. Gracias, gracias. ¿Cómo ha estado? Ahorita lo agarramos en pleno trabajo. Mire, ahora estamos aquí, ahora nos tocó freír, ¿sí? Nos tocó hacer la frita de la tostada, ¿verdad? De la clásica tostada aquí de la tostada jerezana. Correcto. Oiga, esa botana que para todo tiene remedio, botana familiar, cruda, no cruda, para ayuda a todo. Todo tipo de eventos, ¿verdad? Oiga, mi Foxy, ¿hace cuánto tiempo empezó usted con esto? Mire, ya tenemos el, para el 18 de noviembre de este año cumplimos 24 años. ¡Tanto tiempo! Sí, ya cumplimos 24 años ahí en esa esquina del sabor. En esa esquina del sabor. ¿Y cómo surgió la idea de las tostadas? Pues, fíjate que a mí me inició mucho en este aspecto, un gran amigo y hasta compadre, ¿verdad? No sé si lo conozcan, Alpazuso. Ah, sí. De hecho, él fue el primero, ¿verdad? Él fue de los iniciadores aquí en Jerez también. Ah, bien. Sí, ya le digo. Y él fue de los que, pues él me enseñó a mí, él fue mi maestro, él fue mi mentor. Su mentor. Entonces, ¿usted le empezó a ayudar a él? ¿O desde un principio ya...? Él estuvo aquí un tiempo viviendo con mi hermano, viviendo con un hermano que ya falleció, con el profe Raúl, el verdadero Foxy, ¿verdad? A él le decían el Foxy, pues, a mi hermano, a Raúl Barajas, maestro de la escuela secundaria 4, ¿sí? Entonces, él se estuvo quedando un tiempo aquí con él y él empezó aquí a trabajar sus duros, sus tostadas, a preparar la salsa. No más que de repente se, pues no sé, se aburrió, se salió un poquito del ambiente y un día me dijo que si no quisiera yo... Seguirle. Seguirle, ¿verdad? Y todo. Y pues sí, me gustó el ambiente y de todo. Y sí, estuvimos... Incluso la esquina que ocupamos nosotros, él ahí la tenía, ¿verdad? Sí. Bueno, pero qué padre, ¿verdad? Que le cedió ahí todos los derechos ya. Todos los derechos de autor. Pues fíjese que eso es bonito porque siempre comentamos aquí el hecho de trabajar así, ten ahí te dejo, uno le hace y ya después si yo quiero pongo otro así. Ajá. Pues está súper bien, ¿verdad? Sí, ya le digo. Y así inició este tipo de trabajo. Pero pues un trabajo muy amigable, ¿no? Sí, sí, sí. Muy sano, muy bonito. Exactamente, sí, pues no deja de ser trabajo y pues sí, muy sano. Le digo, siempre nos deleitan a todos nosotros con esa botanita tan rica. Mi gente, si no son de Jerez, los invitamos para que vengan y prueben esta delicia jerezana que nos representa, ¿verdad, mi Foxy? Sí, así es. Oiga, mi Foxy, ¿y usted es de aquí de Jerez? Sí, nosotros somos de aquí de Jerez. Ah. ¿Y antes en qué trabajaba? ¿Siempre ha estado...? Fíjate que yo me desarrollé mucho en el ambiente de las barras, pues, en los bares. Empecé a la edad de los, ¿qué será?, 15 y 6 años en la coctelería. Yo empecé a trabajar en lo que era el restaurant bar de Casablanca Ricks. No sé si se acuerdan. No, yo no sé. Arriba de Milano, arriba de Milano, ahí era Casablanca. Y donde es Milano era la discoteca Casablanca. Ah. Sí. Entonces ahí me empecé yo a desarrollar ahí con Víctor Aguilar, que era el dueño de Casablanca. Sí. Don Héctor, que ya falleció, él me enseñó la coctelería también. Sí. Entonces ahí nos empezamos a desarrollar. De ahí me fui con Lalo Valdés, al señor Boss. Ah, ¿eh? Lo que era el señor Boss. Sí, el Boss en el patio, así. En el patio, bien bonito, ¿verdad? Adentro de ahí. Y ahí duré varios años. Ahí con él duré como unos 10, 12 años trabajándole. ¿Y por qué le dio la inquietud de trabajar en barras? Mi hermano también lo hacía. Ah. No más que antes, antes, lo que era antes, sí se practicaba mucho la coctelería. La piña colada, las medias de seda, el ruso blanco, el ruso negro, los pingüinos. No, era toda una coctelería de sabores y colores. Y perronas. Y bonitas. Y ya ahorita, pues ya la cerveza vino quitándole mucho terreno a todo eso, ¿verdad? Sí, ya las cervezas, que la michelada, que la todo eso. Antes, claro, también se usaba mucho la michelada, todo eso. Pero antes era lo más coquetón, ¿verdad? Pero ahorita ya la cerveza vino quitándole mucho prestigio a la coquetelería. Y luego me imagino que antes también las mujeres pedían como que lo coquetón, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ay, no, mira, mira la piña colada. Sí. El martini. Sí, todo eso, todo eso, todo eso, sí. Y ahorita, échame la caguama. Exactamente. Sí, sí, sí. Y vamos a brindar, Rafa, ahora. Sí, sí, sí. Oye, ya nos hicimos bien bravos para la pisteada. Nosotros también. Sí, antes nomás los hombres y ahorita todas las mujeres. No, ya es parejo ya, sí. Hasta carrerita. Yo pienso que sí, ¿verdad? Ay, tampoco, tampoco. Oiga, pero son experiencias también bonitas, pero yo creo que es difícil trabajar en barra, ¿no? Ahorita yo pienso que sí, pero antes era mucho muy diferente todo eso, mucho muy diferente porque había mucho respeto, mucho, sí. Era el lugar de reunión, pues las barras, todo eso, la convivencia familiar, así como había familias enteras que llegaban a, porque el restaurante te ofrecía desde un corte, una botana, hasta lo que es la coctelería. Ah, o sea, sí, es muy familiar todo eso, el ambiente, sí. No se diga Casablanca Rix, era de los, de las, de los. Lo más popular. De lo más popular y de los restaurantes más cotizados aquí en, aquí en Jerez. Sí, a mí no me tocó conocerlo, pero si no, no hubiera salido de ahí, yo creo que nada se crea. ¿Qué hay, meño? Pásenle, pásele, meño. Vénganse, pásenle. Esto va pa' largo, meño. Y si aquí ustedes siguen trabajando, nosotros estamos echando cotorreo nomás. ¿Qué le van a poner, el gas? Sí. El gas. El gas, le faltó gritar, oiga. El gas. Entonces, usted se las aventó, entonces dice usted que eran tranquilos allá las barras y todo. Sí, todo eso era muy tranquilo, era muy familiar, todo el ambiente del restaurante Barrio era muy familiar. O sea, familias enteras que llegaban a comer, a cenar, a todo eso, porque se vendía de todo. O sea, no había tanto show. Y antes de ahí, ¿usted estuvo en la escuela o trabajó en otra cosa? Yo estudié hasta primer semestre de veterinaria. Ah, no. Sí, hasta primer semestre de veterinaria. Ya para ese tiempo fallece mi papá y pues prácticamente somos en la familia mi hermano y yo, ¿verdad? Nada más, los dos únicos de familia. Y pues sí se desanima uno, fíjate, se desanima uno y pues ya, ya no, me dio por estudiar, pero sí tuve mi primer semestre de veterinaria. Pues fíjese que ahorita que menciona eso, pues sí, es un golpe muy duro. Yo creo que es de las cosas más difíciles de la vida, ¿no? Ajá. El perder a su papá. Sí. Y luego usted estaba joven, ¿verdad? Estaba así, pues estaría yo en la, pues terminando la prepa prácticamente cuando él, después de la prepa, este, hice aplicación para medicina humana, ¿sí? Hice mi aplicación para medicina humana aquí en la UAS, no quedé y de ahí me fui a veterinaria, o sea, no. Dijo, pues algo que tenga que ver con la salud, lo que sea, sí. Y ya me fui para veterinaria y fue cuando fallece mi papá y ya no, ya no le seguí, la mera verdad. Ya dijo, no, ¿eh? Sí. ¿Y cómo era su papá? Él era, mi papá era el maestro Antonio Barajas Álvarez, él era maestro del taller de talabartería en aquellos años en la escuela Ramón López Velarde. Ah, verdad. Sí, él fue maestro de talabartería. Ahora, después de que le quitaron talabartería, se canceló el taller de talabartería, le pasaron a dibujo técnico industrial. Él era maestro. Ah, es que todo es muy, también en la talabartería todo. En los clasos, en los clasos, talabartería, sí. Pues se ve mucho el dibujito, ¿verdad? Tienen que ser sus diseños. Todos, diseños y trabajos de todo eso. Y nunca le dio inquietud a usted como de... Fíjate que él era muy especial por el lado de la talabartería, mucho muy especial. Sí, era muy... Era recio en su forma de carácter y, pues, tenían que salir las cosas bien, si no, no. Y que decían, no, mejor así. Y nos ahorramos. Y, digamos, para estar echando a perder la baqueta, las pieles, todo eso, pues sí, no, era... O sea, es de los que explica y así se tienen que hacer y... Sí, sí, sí. Sí, ya le digo. Él tenía la facilidad, también le gustaba mucho la diserción de los animales. Sí, disecaba animales también. ¡Wow! Sí, fue muy conocido aquí en Jerez, mucho muy conocido. Sí, de personas que le pregunte de, digamos, de 60, 70 años que tengan, lo van a conocer perfectamente. Pues sí, es de la época acá. Sí, de la época, sí. Donde se conocían a gente bien trabajadora. Bueno, todavía, ¿verdad? Pero antes era como muy... A mí no me hizo más de como muy bonito porque no había tantos medios de muchas cosas y... Y órale, lo hacían... Sí, es que todo era manual, todo era casero, todo era manual, todo eso, sí. Sí, mira, aquí estamos viendo ya como... Esto es, pues no sé, para nosotros yo tengo trabajando esta parrilla ya, ¿qué será? Ocho, diez años que la mandé a hacer. ¿Ah, sí? Porque hay quien todavía fríe su tostada en caso, ¿verdad? Manualmente. Ah, eh. Pero sí es una tremenda lumbreadota. Sí, es un... Estarse calentando. Luego que se te pasen poquito y ya valió más. ¿Cómo es ese proceso ya en caso? El proceso del caso es estarlas meneando manualmente y echar de a poquitas, entre dos, dos kilos y medio, tres kilos. Según el tamaño del caso. Y nosotros, mira, yo me la ingenié, hicimos un tipo de freidora, mira. Oye, pero está chido, pero fue invento suyo. Sí, 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 esto fue... Ah, mene. Uy, así, un perrón, así otra vez. Porque es que mi Foxy se fue a soltar el billete, ¿verdad? A pagar el gas. A pagar el gas, sí. Sí. Y mira, estamos hablando de que a cada canastilla le caben alrededor de dos kilos y medio. Entonces se ahorra... Se ahorra uno mucho tiempo, mucho... Sí. Compramos por cantidades grandes nosotros. Estamos hablando de que, por ejemplo, yo por semana me aviento 150 kilos de cuero y 150 kilos de cromo. Más o menos. Hay días, semanas que varían, ¿verdad? Pueden ser 120, 130. Pero todo eso se mide por cubetas. Todo eso se mide por cubetas. Pero usted qué se le pone como el... Ya ve que tiene pepino, tomate. Exactamente. Nosotros le cambiamos el sabor a ese tipo de curtido. Para que lo haga auténtico, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque prácticamente el curtido que viene, viene sin sal, viene sin sabor, viene nada. Entonces nosotros le cambiamos el saborcito. Al toque Foxy. Al toque, ajá, sí. Oye, ¿por qué le decían un Foxy? A mi hermano. No sé que su apodo real de él era el zorro y el zorro. Y después ya que el Foxy, que el profro. Entonces, cuando yo empecé a salir a la esquinita, ahí él estaba de maestro en la 4 de español. Él era maestro de español en la secundaria 4. Y que el Foxy, que el Foxy, que el Foxy. Y les decía a los niños, hey, no dejen de ir a consumir con mi hermano. Vayan, no sean malos. Pues ayúdenle, que saben qué. Y llegaban los chiquillos de la escuela y, oiga, aquí son las tosadas del Foxy. Y aquí son las tosadas del Foxy. Y de ahí para acá empezó. Y de ahí para acá. Y usted también, pues ya, Foxy. Sí, sí, sí. Ah, mire qué. Oiga, ¿y qué fue lo más difícil cuando empezó usted en las tostadas? ¿Qué fue el de sus experiencias más difíciles que tuvo? Pues fíjate que no es difícil, fíjate, el ambiente este. No es difícil. El detalle es de que, pues, empiezas como todos, ¿verdad? Desde abajo, con un casito chiquito, todo eso. Pero el mismo ambiente, la misma venta te va pidiendo cada vez más renovar tu... Pues sí, actualizarte en todo. Actualizarte, pues, simplemente en la freidora, ¿verdad? Sí, para agilizar. Ya no es lo mismo freír dos kilos y medio en un casito normal que aventar diez kilos. Que diez kilos mientras se está trabajando en otra cosa. Exacto, en otra cosa. Yo llegué a freír para una feria hasta mil trescientos kilos. ¡Ande, güey! Mil trescientos kilos a acabarnos en quince días y no ajustar, ¿eh? O sea, era... O sea, nos aprevenimos con tiempo. Pero para nosotros, para la Semana Santa, nosotros ya debemos de tener nuestro top ya todo listo. Y nos tocó freír hasta mil trescientos kilos. Es que hubo mucho turismo, ¿verdad? Mucha gente, muchísima gente. En esos, los tres años, ¿eh? Los tres años. Los tres años de Pepe fue, fue... Se atrajo mucha... Mucha, mucho turismo, mucha gente de fuera. Pues simplemente los eventos que trajo, que han traído. Y cuando son ferias, ¿siempre está usted en su esquinita o también se va ya a la feria? No, no, no. No, con la pura esquinita tenemos. No, no, no. Ya quisiera acabar con eso. Fíjate que a veces quieres abarcar un poco más, pero no puedes. Es lo que le iba a preguntar. Entonces, no puedes porque no tienes gente quien te trabaje, digamos, en la noche o tarde noche. Y, pues, como te digo, pues es que es muy codiciado salir a pasearte también, ¿verdad? Y de repente le tienes todo listo y, ¿sabe qué? Pues no voy a ir, ¿verdad? O ya llegó, ¿qué? Andaba feria. O ya andaba, ya medio entonadito y, ¿sabe qué? Pues ahora no. Y, pues, la salsa no es cuestión de tenerla ahí nomás, ¿verdad? Sí, no, es como que con mucho cuidado. La salsa es del día. Nosotros la trabajamos al día. Y gracias a Dios que la gente nos ha respondido, nos ha querido. Este, pues, ya tenemos nuestra venta segurita. O sea, ya es algo que llevas y a repartir ya. Y la familia también, ¿no? Le ayudan. Sí, sí, sí. Sí, dentro, por ejemplo, aquí el que muele es mi hijo. Sí, ahora no ha llegado, ¿verdad? Pero no debe tardar en llegar. Él es mi yerno, ¿sí? Es el esposo de mi hija. Él es el que se encarga de feria. Saludos al yerno. Trabajado. Fíjense, el suegro y el yerno trabajando. Sí. Bien, a gusto, ¿verdad? No se ven todas las familias, ¿eh? Que esté el yerno ahí. Este, mi esposa es la que nos ayuda a cobrar los domingos. Que ya nomás está los domingos, ¿verdad? Sí. Pero sí, tengo otro chalán que viene sábado, domingo y lunes. Y otro de planta, que es el de toda la semana. Es el que ya está de base ahí. Haciendo un paréntesis, la señora acá de nuestro buen amigo Foxy, fue una chulada su esposa. Gracias. Un carácter muy bonito, sin agraviar presentes. Una persona muy alegre, muy amable. Y yo creo que también eso los caracteriza. Y, pues, yo creo que también es parte de hacer la diferencia, ¿verdad? Sí, claro que sí. De que siempre está con buen humor y esto y lo otro. Y, pues, yo creo que es también una pieza fundamental en todo esto, ¿verdad? Sí, claro que sí. La amabilidad para el cliente, sí. Y también para usted estar... ¿Ella le ayudaba desde el principio? Sí, ella freía. Cuando recién compré la freidora, ella era la que se encargaba de freír. Bueno, ella le empezó desde... Entonces, yo, pues, cuando tenía a los niños chiquitos, yo freía, yo hacía el durito, yo molía y todo. Y, órale, a la esquinita a vender y todo. Y vengas en vieja, vamos. Vente, my love. Ya empezaron a crecer y todo. Y ya me empezaron a ayudar. ¿Y todos siguieron como por esta rama de tostadas también o...? Sí, pues, me siguen ayudando. El más grande está en Estados Unidos. Él se va y viene y entra y sale cuando quiere, ciudadano. Ah, bueno, pues, tiene la oportunidad. Sí, él va y viene, sí. Entonces, Carlos, el mediano, él sí es el que me ayuda en el puesto. Entonces, para no cargarnos el trabajo, porque no creas, es una rutina del diario, del diario, del diario. Aunque está uno ahí, pues, no dejas de estar parado en el mismo lugar. Los mismos vecinos, todo. Muy buen ambiente ahí en la esquina. Tengo muy buenos vecinos, gracias a Dios. Entonces, pero no deja de ser una rutina del diario, del diario, del diario. Entonces, para no aburrirnos, ni él ni yo, nos dividimos los días. Días sale él, días salgo yo. Él viene, muele, me ayuda, vamos, descargamos. Pero nos turnamos los días para no estarnos... Pues, fíjese que eso es bueno, porque yo creo que por eso aguanta la gente. Sí. Si no, a lo mejor ya llega un momento en el que dices, ya. No, pues, te imaginas todos los días. Y luego, pues, se junta así. ¿Cómo le hacen manera? Como todo ese control. Pues, a formarlos. A formarlos. A formar. Hay quien sí se molesta, hay quien sí reniega. Porque muchas veces, este... Es imposible de estar atendiendo para todos lados. Oiga, es que yo llegué primero, ¿verdad? Claro, con justa razón. Y oiga, es que esto, es que... ¿Por qué atiende por aquel lado? No, es que mire, ella ya había pedido, pero por este lado la seguimos atendiendo. Entonces, ya no me formo de nuevo, ¿no? Ya por este ladito. Entonces, tratamos de llevar un control, ¿verdad? Tratamos de llevar un control. Porque habemos gente de toda. Habemos gente que aprovechamos la ocasión y hasta sin pagarnos vamos. Sí, ¿verdad? Es lo que le iba a decir. Y hay gente que se molesta porque cuando está así la gente formada, mi señora, le digo, estamos sirviendo y pagando. No, señora, no hay problema, muy bien, qué bueno que lleven un control. Como hay gente que se molesta. Es un evento masivo que se hace festejando el Día de la Tostada, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo se lleva festejando eso? Ya, ay, pues la... Este es el... ¿Qué fue el chino? ¿El 12 o el 13? Ya. Como el 12. Se me hace que ya... Ya ni siquiera sé en cuál vamos. Sí, es que ¿sabes qué? Con eso de la pandemia, pues se clausuró como tres o cuatro años, no sé. Se le borra uno el mapa. Como que se nos borró todo. Pero se me hace que va el doceavo. ¿Cuál es ese patrón ese? ¿Eh? Once. Once. Entonces sigue el doce ya este año. Sigue el doce. Sigue el doce ya. Sí. ¿Y si le entran a ustedes? Sí, a todos le entramos. Sí, a concursos. Y fíjate que de los tiempos que llevamos participando, desde el primero hasta el doce, en cada uno de ellos nos hemos llevado algo. Un segundo, un tercero, un primero. Nunca nos hemos quedado fuera de... Ustedes son de los que se mantienen ahí. Sí, sí, sí. Y también hacen, entran al concurso de... Ya ve que hacen concurso de tostada y todo también. De tostada, de salsa. O sea, nos apuntamos en todo lo que... En todo. En todo lo que caiga. Sí. Algo de pegar. Sí. El año pasado nos llevamos el de la tostada más grandota. Sí. Fue el antepasado. ¿Fue el antepasado? Sí. Ah, bueno. ¿Hicieron una tostada? Sí, sí, sí. Que, pues, al tamaño de... Ay, juela. De un comal taquero. Sí. ¿Y esa cómo le hicieron? Ahí en la barra, amasamos la masa, ¿sí? Y el molde lo hicimos de un comal taquero. Ah, me le digo. Entonces, ¿cómo iba a salir exactamente la circunferencia del mismo comal? El del mismo comal la freímos. Porque era exactamente la medida. Sí. Y fue la tostada más grande. Y fue la tostada, ¿eh? Nos llevamos un premio con ese. Híjole, mi gente. El tostadón. Era todo chido, era hecho una. Sí. Oiga, ¿cuánto es lo máximo fuera del festival que una persona se ha comido en tostadas? Ah, híjole. Fuera del festival. Sí. No, pues, hay personas que se comen, ¿qué? 10, 12 tostadas. Con todo y curtido. Combinándole, hay de todo, ¿sí? Porque, pues, 12 tostadas de cuarito, pues, sí es mucho, ¿eh? Sí. Pero hay gente de muy buen diente. Hay de muy buen diente, sí. De muy buen vino. A veces dice, hasta 20 tostadas. Ya ve que a veces también en taquitos o algo así como que, de repente, ¿no? Que se comió, nos estaba contando el señor de los taquitos sudados. Ajá. Que una persona se comió 50 tacos. Sí. Entonces, ya ve que también a veces en las tostaditas, pues, es botana, pues, dentro no más fácil. Incluso, fíjate, nosotros tenemos a Lionel. Este, Lionel me ayuda para ese tipo de eventos a servir y él es el número uno de los comelones. Ah. Ya tiene dos años refrendando su título, él. ¿Cuánto se come? Ay, juela, 23 tostadas en... El año pasado, ¿sí? En tres minutos. Andy, ¿cuántos son por minuto, no? Pues, muchas. 23 tostadas en tres minutos. Híjole, ¿no? ¿Qué, Rafa, te animas? Ajá. Vámonos. 25, 25 en tres, a ver si la hace, ¿eh? Sí, y el año pasado, este, ya lleva dos años manteniendo su título, eh, sí. Mi gente, ahí se va el reto. Si quieren que se rompa ese... Y va almorzadito y va comidito, ¿eh? Ah, sí, esa no va que... No va con la panza, va... No, 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 va de todo. Él va al postre. Sí, él va al postre, nada más, sí. Ya saben, mi gente, si vienen al Festival de la Tostada, se meten al concurso y a ver quién come más, ¿verdad? Sí. Fíjense que eso está padre porque, pues, es algo muy sobresaliente de Jerez esto y darle como un espacio a todas las personas que se dedican a esto, pues, es muy bonito, ¿verdad? Sí. Muy interesante. Sí, sí. Sí, ya les digo. También nace que tosticarnes, ¿no? Los, los, trabajamos la tosticarne, este, lo que es sábado y domingo, nada más. Nada más. Ah. Para, para trabajar la tosticarne, pues, es, es algo que se lleva a caliente, pues, que se va a sofreído, que va, ocupa un olumbre para estar ahí calentando la carnita, el buche, lo que sea. Este, entonces nosotros, por la facilidad de, de nuestro negocio, del ambulantaje, este, y el espacio que tenemos, nomás la trabajamos sábado y domingo. Ah, fíjate, Rafa, hubiéramos venido el sábado a tacharnos una tosticarne. Andas están bien perronzotos, ¿sabes? Sí, también, nos ha, ha dado, ha dado también ahí un muy buen resultado la tosticarne. Tenían antes aquí una tosticarne esa huella, ¿no? Cuando recién empezó Roy, porque Roy fue uno de los iniciadores aquí en Jerez, ¿eh? Con, con la tosticarne. Sí, ya, surcó muy. Sí, sí, entonces, mira, ya van a salir las, las primeras. Ah, andame. Sí. Y bien escurriditas. Sí, bien escurriditas, sí. Ahorita ahí mismo se escurren, ahí mismo. Y ahí se dejan un ratito. Ahorita, en lo que previene su cajita para, para, para acomodarlas, este, se están escurriendo. Se están escurriendo. Sí, escurriendo. Y la misma grasa sigue cayendo ahí en la misma, en la misma bandeja, en la misma freina. Eh, que así ya son más dietéticas. Pero, como te digo, la rutina, este, el sacar carpas, armar estructuras, todo eso, cada ocho días, cada ocho días, este, enfada, esto. Como te digo, los chalanes, oiga, ¿sabe qué hora no puedo ir? Es que el fin de semana aquí ingreses. Sí, exactamente. Entonces, ya cuando te avisan, pues ya tienes el tiempo encima, ya andas a la carrera haciendo una cosa o dejas de hacer otra por hacer eso y de todo, ¿verdad? Entonces, se me vio la facilidad de acondicionar mi camionetita con una parrillita, esto, lo otro, montable y desmontable. Y ahí hacemos todo. Y nos llevamos todo el equipo para allá. Sí, porque Rafa y yo estábamos platicando, hasta que veníamos en camino, reconocimos el lugar y dijimos, ¡ay! Sí. Nosotros venimos a las tosticarnes. Sí, aquí eran las tosticarnes. Una vez que llegamos bien contentos. Sí, ya te dije. Oiga, pero también lidiar ahí con los que vienen todavía amanecidones. Fíjate que lo que es la tosticarne es un ambiente muy familiar, es mucho muy familiar. No es tanto que lleguen todos amanecidos. Muchas veces, no, 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 muchas veces te piden el kilo de carrientas para llevar, las preparas en su casa, les das su pico de gallo, sus salsitas, todo, ¿sí? No sé si recuerdas que yo abrí un local por La Glorieta en un tiempo. Ah, no, esa no. Sí, abrimos unas tosticarnes, un local grande, pero como te digo, volvemos a lo mismo, el batallar con la gente. Con la gente, el personal. Y no con la gente como cliente, con el personal que le ayudó. Con el personal de trabajo. Y luego, pues, ya está la esquina y luego ya están las tosticarnes, pues, como dices este, ya se satura de trabajo ni una cosa ni otra. Exactamente, ni una cosa ni otra. Pero, pues, estuvo bien que la acondicionara el fin de semana para que estén codiciadas. Ajá. Que digo, no, ya que sería aquel sábado apenas con una tosticarn. Y fíjate que no te quedas con la tentación de que, ay, lo hubiera hecho y me hubiera pegado, ya lo probé, ya lo hice y para mí siempre la esquinita. Pues, yo creo que eso es lo bueno también, ¿no? Que se quita la tentación y hace las cosas. De un proyecto, sí, de un proyecto. Si funciona o no te funciona, por lo menos no te quedaste con la tentación de decir, ¿sabes qué? Ay, lo hubiera hecho. ¿Qué hubiera pasado? Lo que hubiera pasado y ahorita estuviera el mejor, económicamente mejor, ¿verdad? Pero, no, 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 no. Este, la esquina, la esquina. La esquina, o sea, no tiene falla. No tiene falla. Pero fíjese que lo que acaba de mencionar, Foxy, es muy interesante porque, y yo me imagino que también es un buen ejemplo para sus hijos porque tienen el ejemplo de trabajo y de no quedarse con las ganas. Yo creo que eso es algo muy básico y muy importante porque, pues, así surgen, si no te arriesgas no ganan, como bien dicen. Exactamente. Y el que lo vean en casa y uno ahorita que nos lo platica, pues, es como que, ah, sí, es cierto, pues, hazlo. Sí. ¿Qué te limita? Sí, sí. Sí, ya te digo. Y lo bueno de que de ese proyecto, pues, antes aquí era un salóncito de eventos. Mi hermano lo tenía como un salón de eventos, sí, que habían 80, 100 personas sentaditas y todo. Ahorita ya tenemos el rochilero ahí, ¿verdad? Sí, pues, es que es el macero. De lo que compra uno y después lo guarda. De que se abrió el negocio, pues, guardamos ahí. Pero aquí era un salóncito de eventos antes, antes aquí era un salóncito de eventos. Y ya después lo acondicionamos más a todo esto. A aprovechar el espacio. Aprovechar el espacio. ¿Y aquí era para todo tipo de fiestas? Sí, de cumpleaños y de todo, pero sí. Entonces ya teníamos sillas, teníamos mesas y todo eso lo aproveché como para el local. O sea, teníamos con qué empezar el negocio. Todo, es lo bueno. Barras, esto, lo otro, sí. Y teníamos muchas cosas de todo eso. Entonces, aprovechando el mobiliario, pues, decidimos abrir eso. Pero ya, como te digo, ya no te quedaste con la tentación, ya lo hiciste. Funcionó, no me funcionó, pero nada, mejor a la esquinita. A la esquinita, no tiene falla. Esa no tiene falla. Dice usted que nada más fue uno, usted y su hermano. Nada más, sí. Ay, un poquito, ¿verdad? Sí, nada más, sí. ¿Y nunca se le antojó tener más hermanos? Pues, no, pues, yo no. Porque ya ve que a veces uno dice, ay, como que hubiera estado chido tener más hermanos. Pero yo creo que ustedes tenían muy buena relación, ¿verdad? Sí, a pesar de que me ganaba con 11 años de edad de diferencia. Estuvo muy retirado. ¿Retirado? Sí. Sí, porque ya era para que estuviera celosillo. Y dije, ay, ya estoy viviendo a quitar mi lugar. Ah, qué bien. Sí, él sí me era el mayor y me ganaba con 11 años de edad de diferencia. Pero, pues, lo bueno es que hubo unión y que siguió muchos los pasos también. A lo mejor porque nomás fuimos él y yo, pues, nos llevábamos muy bien y todo. Pues, te lo voy a decir, a veces, aunque sean nomás dos, se enojan y ya no se quieren hablar. No, sí, fuimos muy bien, sí. ¿Su mamá todavía vive? No, y ella también. Ya, ya nomás quedo yo. Papá, mamá, hermano, ya. Ya, ya nomás quedo yo. Híjole, pues, bueno, pues, con la familia, ¿verdad? Sí. Aprovechando los hijos y todo. Nada más, sí. No, pues, está bien. ¿Y qué? ¿Tiene algún recuerdo así de su mamá? ¿Algún consejo que le dabas? Fíjate que ella, para un festival de la tostada, me hizo un guiso, porque hay un concurso que se llama Innovación, que es llevar tu tostada, pero llevas un guiso que no sea ni cuero, ni trompa, ni carnitas, ni buche. Entonces, llevas tú un platillo preparado o un guiso preparado que vaya a acuerdo con la tostada y ella me hizo ganar un primer lugar con un moldecito que me hizo ella. Me hizo una cacerolita, ¿sí? Dijo, mira. Sí. Y me hizo ganar un primer lugar en Innovación ella. Ah, pues, es que el sazón y todo. Y el sazón y todo. Y lógico que, pues, ya no lo volví a preparar, porque, pues, se fue con la receta y todo. Híjole, la hubiera pedido. Ni siquiera para la casa. No, pero qué bonito lo que dejó. Sí, sí, sí. Pero, pues, triste también porque... Sí, 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 pues, sí. Pero, pues, bueno, son las cosas de la... Son las etapas de la vida. Las etapas de la vida. Lo bueno es disfrutarlos, ¿verdad? Aprovechar. Pero, qué chido eso, ¿verdad? ¿Era de las que cocinaba bien rico y todo? Pues, sí, 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 sí. No, está bien, hijo. Oiga, hijo. Ah, no, dígame. Dígame. No, no, dígame. Pues, ¿quién no se acuerda de los guisos de mamá, verdad? Sí. Es que a veces así tocamos el tema porque, pues, ya ve todo lo que nos aportan los papás, tanto en consejos, en orientación y, pues, la comida, todos los recuerdos que... No sé si te ha pasado que, por ejemplo, llegas a algún otro lugar donde haya comida casera y todo eso y dices tú, yo había probado esto antes. Sí. ¿Dónde lo he probado? Lo cocinaba tu mamá, pues, o sea, un sazón muy similar, ¿verdad? Dicen que llega el recuerdo. El recuerdo de... O cuando estás oliendo algo que dices, esto me transporta a la casa de la abuelita. Exactamente, sí. Es ahí cuando se mantienen vivos los recuerdos, ¿verdad, mi Foxy? Exactamente, sí. No, que bueno. Oiga, mi Foxy, usted de repente pistea, no pistea. Sí, sí, ahí debes en diario, ¿verdad? Sí, ahí para no dejar, sí. Hay que sacar para bien pisear y mal tragar, ¿verdad? Pero, pues, bueno, pues... ¿Pero qué le gusta tomar? No, no, no. Fíjate que yo soy de Brandy. Don Pedrito, Azteca de Dios. Un Torrecitos, ¿eh? De Brandycito yo, yo, sí. Sí, no soy así. Y prácticamente a mí la cerveza, pues, nomás en tiempo de calor. Una aquí trabajando, una... Sí, fíjate. Y ya soy de tarde-noche, yo no soy aquí de... ¿De la amanecencia o de noche? No, 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 no. Yo, para mí, una amanecida ya es a las 10 de la noche ya. Sí, ya me desvele mucho. Sí, ya, ya. ¿A qué edad fue cuando dio su primer trago? Ay, juela, pues, que estando en la prepa a los 16 años, 17 años. Chiquillo, ¿verdad? Sí, me acuerdo de cuando así hacían. Es que yo estudié la preparatoria en Tepetongo, en la Ricardo Flores Magón allá. Entonces yo me transportaba del diario con los maestros que iban de aquí de Jerez, que eran mis maestros en la prepa. Y, pues, agarraba uno ya escuelato de todo. Oiga, le enseñaban en clases y le enseñaban a cristiar. De todo. No, sí había, pero yo de mis primeras tomadas fue cuando se hacían los aniversarios de la prepa. Porque allá se agarraba una semana de aniversario. Entonces había deportes, había callejoneadas, había desfiles. O sea, se agarraba una semana para la prepa. Y siempre nos, ya en la, el último día de, para cerrar la semana del aniversario de la prepa, se hacía un baile, pues. Ahí mismo en la prepa, en las canchas de las prepas. No, hombre, agarraba uno. Sí, 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 sí. ¿Y su papá de Huacachá no nos engañaba? No, fíjate que no, no, no. A pesar de que él nunca tomó en la vida, ni fumó. ¿Nunca? No, mi papá nunca tomó ni fumó, ni mi mamá tampoco. O sea, ahora Dios, de dónde agarraría uno malas mañas. Pues de los maestros que sellaron mal. Sí, él nunca tomó ni fumó. ¿Y nunca supo por qué nunca tomó? Yo le llegué a preguntar una vez. Y dice que una vez se tomó dos cervezas. Y cuando llegó a la casa, llegó muy mareado, muy mal. Y dice que vomitó como si se hubiera tomado dos cartones. Dice, ¿sabes qué? Esto no es para mí. Y jamás volvió a tomar. Sí, él nunca tomó ni fumó. Nunca. ¿Y usted sí fuma? Sí, pero nomás mis ratos libres, ¿no? No, no. Oiga, es que lo que no pudo hacer su papá, dijo usted, pues bueno, déjale calamos. ¿Y mi mamá no? Mi mamá no. Tampoco tomaba ni fumó. Es que antes no tomaban las mujeres. Me decía a mí mi mamá. Dice, no, mija, es que nosotros antes, ¿qué esperamos? Y ahorita uno, pues, de repente. Ya no, ya no vamos a tomar nada. Ya no, ya no. Solo por hoy. Solo por hoy. Ya mañana hacemos el cambio de arrafa. No, mi Foxy, pues qué sorprendente de que su papá no tuvo vicios. No, no, no. ¿Y su mamá tampoco? Y a pesar, fíjate, de que nunca tomó, nunca fumó, este, murió, se puede decir que joven, murió a la edad de 63 años, o sea, no murió muy grande, murió, sí. Y luego también Robles antes. Sí, a pesar de que él era una persona de su convicción, de su físico, era muy delgadito, muy delgado, sí, mucho, muy delgado. Él era talla 22 de pantalón. Ah, de modos, sí se mantenía en línea. Sí, era mucho, muy delgadito él. Y, pues, de todos modos, de alguna manera, pues, también en salud, por no tener vicios y eso, pues, como que te ayuda un poquito más, pero... Sí, él, fíjate que él vino falleciendo de insuficiencia renal. Ah, sí. No fue ni por el cigarro, ni por el alcoholismo, ni por nada. Fue otro detallito de él, sí. Cuando recién cayó al hospital, que le diagnosticaron eso, sabes que él, en su época, se fue de bracero para Estados Unidos, en una compañía. Él se fue en 1945. A él le tocó trabajar haciendo las vías del tren en Las Vegas, Nevada, en el desierto. ¡Ay, qué! Entonces, a él, en su fecha, que él estuvo por allá, le tocó la prueba de la bomba atómica. ¿En serio? Sí, en el desierto. Entonces, dice, no, mi hijo, pues, uno iba de bracero, trabajaba ahí, iba nomás por cierto tiempo, ¿verdad? Y luego lo volvían a pedir a uno y todo, y luego lo volvían a pedir a uno de nuevo, y nos llevaban de nuevo. Dice, y en ese tiempo que hicieron ahí la prueba químicos y todo, dice, yo veía mucha gente con trajes uniformados y de todo, pero, pues, uno de bracero, pues, que él iba a... Sí, no va... Entonces, él, su detalle de que uno de sus riñones no se le desarrolló, ¿sí? No, nunca tuvo sus dos riñones normales. Él tuvo uno más chiquito que otro, entonces, por lógica, el chico que no se desarrolló no le funcionaba, hasta que quemó su... Ya ves que podemos vivir con un solo riñón. Entonces, él quemó durante su vida, quemó su único riñón que le seguía. Y luego, pues, allá las jornadas de trabajo eran muy intensas, ¿verdad? Que fue la única vez que fue y vino a Estados Unidos. ¿Ah, ya no? No, 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 no. ¿Qué dijo? No, ya. Sí. Mi mamá tenía cartas donde lo mandaban pedir con todo y familia, ¿verdad? Con todo y familia. Sí. Pero él ya no quiso volver para mí. Entonces, antes era más fácil, ¿verdad? Sí. Como que, vénganse acá y aquí siguen trabajando y... Su verdadero oficio de mi papá era la talabartería, la tenería. Desde curtir una piel hasta hacer los cintos, las carteras, todo, todo, chaparreras, no se diga. O sea, él se acabó su vida, perdón, su vida, su vista haciendo la pita, piteando monturas, cintos, o sea... Uy, es que todo bien detalladito, todo. ¿Y cuánto tiempo fue en Estados Unidos, pues? Pues yo creo que fue una jornada muy pequeña, como de seis meses. En lo que se acomodó un poquito y dices, ya. Pero fíjate que no fue por falta de trabajo, ni como para decir, no, a mí no me... que no me cuenten, ¿verdad? Ay, así como que él decidió. Porque ellos tenían mucho trabajo, tenían su tenería propia y todo. Todos los hermanos eran talabarteros. Y todos ellos trabajaban la piel. Yo creo que dijo, me calo. Entonces, en su tiempo, abrieron la secundaria, que es ahorita donde está la Escuela Margarita Maza de Juárez. Ahí empezó la López Velarde, si no me equivoco, por ahí empezó. La Ramón. La Ramón, sí. Ya después se hicieron las instalaciones de la... De donde está ahorita ya la secundaria. De donde está ahorita la secundaria, sí. Entonces, a él le mandaron hablar como maestro de talabartería, para taller de talabartería. Lógico que había sociales, español, naturales, educación física, ¿verdad? Entonces, y había los talleres que era carpintería, radiología, estructuras metálicas y talabartería. Taquimecanografía y corte y confección. Ay, sí. Entonces, mi papá fue maestro de talabartería. Ahí comenzó él. Y ya al entrar ahí, pues, como maestro, pues, ya se sinercalizó y todo eso. Se jubiló como maestro. Se jubiló como maestro. Pues estuvo mejor, ¿verdad? Que se quedara aquí con su familia y desarrollando lo que le gustaba. El detalle es que antes eran grupos de 45, 50 alumnos. Y ahorita ya no te admiten más de 25, creo que no. Entonces era A, B, C, D, E, F. Primero, segundo y tercero. Por eso había dos turnos, el matutino y el vespertino. Y ya era, pues, que las únicas escuelas que había, pues, órale, todos ahí. Sí, él nomás tenía el turno matutino. Él ya en la tarde ya no. Entonces, cuando quitan talabartería, abren lo que es dibujo técnico industrial y él se va de maestro. Ah, o sea, le aprovecha todo. ¿Y usted nunca le dio inquietud por irse a Estados Unidos? No, no, hasta ahorita no. No, hasta ahorita no me ha dado. No, dice que su muchacho es el detalle. ¿Cuántos hijos tiene? Tres. Sí, son tres. Sí, el más grande sí es nacido allá. Ah, pues, con razón. Está bien, pues, que aproveche. Incluso anda con el brete de arreglarme los papeles y todo eso. Pero, ah, digo, o sea. Sí se puede, si no, no tengo tanta inquietud. Y fíjate que ni de, como, ni para sacar visa de turismo ni nada de eso. O sea, es que está muy a gusto aquí. Pues, sí, aquí tiene uno su trabajo, tiene uno de todo. Y luego, pues, dejarlo irse, pues, también. Exactamente. Y a estas alturas menos, ¿ah? Sí, no, no, ya, ya. Lo que quiere es uno vivir en paz mejor. Sí, tranquilo, hay como se pueda, pero tranquilo. Sí, sí, sí. Oiga, su primera, así, peda que se puso, esas dicen que no se olvida. Ah, no, 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 no. Y luego, pérate, pues, empieza uno tomando lo que le ofrecen a uno. Lo que caiga. Y yo me acuerdo muy bien que era Bacardi Añez, oye. Híjole. ¿Se la aventaba con qué? Solito, solito. No, pues, escondía uno detrás de la... O sea, trago y... Sí, los compañeros ahí del mismo, de la misma preparatoria. Y vente, y órale. Y órale, así de que no nos cachen. Sí, sí, eh. Pero fíjate que no era, no era de cada ocho días, ni cada quince. No, no, no era... Nomás en las fiestas. Sí, nomás en las fiestas. No, no, no era uno así del diario. No, no, no. ¿Y si era bailador son? No, fíjate que... Bueno, sí. Sí, como te digo, yo trabajé tres, cuatro años en Casablanca Rix. Y los fines de semana, que era el día que se abría la discoteca, que era abajo, donde ahorita está Milano, ahí era la discoteca de Casablanca. Entonces, se cerraba el restaurante a las diez, once de la noche, y nos bajábamos a la discoteca. ¿Se abrió su supervisor un rato? No, no, pues allá... Y luego, pues como te digo, yo tenía diecisiete, dieciocho años, dieciséis, dieciséis... ¿A qué era ese caso, Fox? A los veintidós. ¿Cómo conoció a la dama? Aquí mismo en el barrio. ¿Ah, sí? Sí, aquí mismo en el barrio. ¿Qué dijo? Era vecina. ¿Y ahí la empezó a frecuentar? Entonces, como nosotros teníamos, como te digo, aquí era un saloncito, ella venía aquí a... ¿A cotorrear? Ah, al cotorreo, sí. ¿Y qué dijo? Híjole, esta princesa es para mí. ¿Parte de orden hoy? Fíjate que yo a ella la vine conociendo en una ocasión de que... Ella estaba aquí en un evento que se hizo, venía de invitada, y yo venía llegando de... De León, fuimos a lo que eran los viajes del cubilete. Ah, ¿eh? Ese fin de semana yo me fui a León, y cuando regresé, mi hermano tenía rentado aquí para una fiesta, y aquí la conocí, y de ahí para el reino. ¿Cuánto duro vive de novio? ¿Qué sería? Dos, tres horas, ahí. ¿En dos, tres horas lo echó? Sí, ¿eh? ¿Todo se acuerda cómo le dijo que quería ser su novia? Pues ya no se decía nada, ya. Ah, no, ya está, ya no le tocó el tiempo. A lo que íbamos, íbamos, ya. Oye, a usted no le tocó el tiempo de que así nomás la amiguita, y que no, ya, vengase. Vengache con Chumengache. Sí, sí, ya tengo 27 años con ella. Estamos casados y todo. Todas las de la ley. Todas las de la ley, sí. No, pues sí, hace muy buen equipo, Foxy. Sí, ya le digo. Hace muy buen equipo. Sí, y pues a estos muchachos me han salido buenos muchachos. Les gusta también su cigarrito, su vinito, pero no, ellos son muy... ¿Y con usted también pistén? Sí, 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 fuman y toman conmigo, pero somos muy familiares. Muy familiares. Sí, 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 muy responsables ellos de sus... de mis nietos ahora, ¿verdad? De sus nietos. Sí, sí, sí. Abuelito muy joven. Sí, sí, fíjate que sí, sí. ¿Y cuando empezaron a tomar algo, cómo fue que le dijeron a ustedes, papá? No, pues fíjate que cuando estás con... ni modo regañarlo, si tú eres igual, ¿verdad? Nada más le dices, ¿sabe qué, mijo? Pues hay que levantarnos temprano. Si usted me llega amanecido, me llega desvelado, como llega, va para arriba porque pues aquí el jale no para. O sea, agarín. Así es que se miden o se tantean y... Y ya... Pero fíjate que aún así no son así, no son vagos, no hemos salido nada vagos. No son irresponsables ni nada. Y el día que toman, toman junto con su familia o se toman los tres vinitos, son de los que se alejan para fumarse el cigarro, que no estén los niños. Así, guardan su distancia. Sí, guardan su distancia. Fíjense que yo creo que eso también es como algo padre porque, bueno, a veces obviamente que no, que la pisteada, que esto y lo otro, pero en la parte bonita pues es como la confianza que hay, el convivo, poder llegar con usted con su hijo, mi hijo, pues salud y... Sí, sí, sí. Nos acordamos de eso. Ahora, pues no siempre toman conmigo, también tienen su grupo de amigos a ellos, ¿verdad? Que hacen sus reuniones a ellos, pero no, yo ya... Por tener la confianza yo creo que con el papá también. Sí, no, 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 sí, sí. De que digas, venga, se paga, vamos a tomarnos una... Precisamente, pues es lo que te digo, ¿cómo lo voy a regañar porque fume si yo fumo, ¿verdad? Nada más le dice uno, ¿sabe qué, mi hijo? Pues mídase o eso, ¿no? Y no, como te digo, no. No pasa nada. No, 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 no se exceden en su vicio. Es papá y compa, la verdad. Sí, exactamente, sí, sí, sí. Pues lo bueno es que tienen la confianza para acercarse a usted y para, le digo, para ser ellos mismos. Sí, claro que sí. Porque a veces dice uno, chin, es que no, me van a esto, me van a... Y en la casa, ay, no. Y fíjate que es peor estarse escondiendo, yo pienso que es peor de que... Porque llega el momento en que, pues sí, te llegan a cachar y, pues, es una regañada, es el otro. Pero no siempre lo dejas de hacer al que te regañen. Sí, exactamente. Entonces, yo he escuchado una vez a una señora que decía, porque obviamente es muy juzgado a veces, ¿no? De que, no, ¿cómo? Que el respeto, que acá es muy bonito el respeto que se tiene y todo, o que se tenía antes, pero también decía a esa persona, dice, yo prefiero que lo hagan aquí y que estén conmigo. Exactamente, sí. A que lo hagan, sabrá Dios dónde y dónde estén o con quién. Mi mamá tenía un gubrito de amigas, de dos, tres amigas, que eran las que iban en la mañana a tomarse un cafecito y todo, ¿sí? Y yo recuerdo mucho que entraba a mi recámara y tenía mis cigarros en mi buro y, mi hijo, te voy a agarrar un cigarro para fulana de tal, y dice, que estamos en el café. Ya está, mi hijo tiene. Exactamente. Pero, pues, está bonito, ¿no? También, porque, pues, tu mamá te tiene la confianza. Aún así, cuando falleció mi papá, yo nunca fumé enfrente de él, a los 24 años fallece mi mamá, después de que fallece mi papá, fallece mi mamá, y yo iba, la visitaba a su casa, la casa paterna, y aún así me decía ella, dice, mi hijo, pues, había ocasiones en que iba a almorzar con ella, a comer con ella, o a estar simplemente con ella. Mi hijo, fúmate un cigarro o algo. No, mamá. Y yo, aunque me diera el permiso ella, lo agarraba y me lo fumaba en la puerta, en la calle, pero nunca, nunca lo hice enfrente de ella. Aunque sabía que fumaba o me diera permiso, nunca lo hice. Yo creo que ella lo hacía como para verlo en su, en todas sus facetas, ¿no? Yo creo. Sí, pero nunca me lo fumé enfrente de ella. ¿Su hija dice que también le ayudaba en esto? Ella, ella, ella me ayudaba, y ahorita, ella ya trae ahorita otro sistema de que le hablaron de la escuela tipo, y vende las gorditas a la hora del recreo. Ah. Y no conforme con eso, le hablaron de la escuela cuatro, y lleva tortas y lleva sándwiches para la secundaria. Oiga, pues una familia muy trabajadora. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Incluso ahorita me habló en la mañana, dice, apá, dice, me falló Rosy, no vino a trabajar, ¿cómo ves? Me avisó con tiempo. Y anda aquí una hermana mía, que vino de Estados Unidos, llegó el domingo, dijo, ¿cómo ves? Dile a mi tía que si no viene a ayudarme. Y ahí vengo en la mañana a llevársela para ayudarle a pasar la masa y todo eso. Ah, ¿todos lo hacen? Sí, sí, sí. Sí, porque hace gorditas para la escuela tipo, y hace tortas y sándwiches para la secundaria. Y ella prepara sus guisos. Ella prepara sus guisos. Y a la una y media que salen los de la Francisco García Salina, va y vende botaneros allá, a la hora de la salida. Ah, qué bien. Le digo que lo felicito, Foxy, tiene una familia muy trabajadora. Y aún así, acaba a la, acaba ese tipo de trabajo. De la hora de la recreo de las escuelas. Y entró a un proyecto que se llama Jóvenes Emprendedores. Y se va a trabajar a una tienda, a cuidar una tienda. Ah, o sea, quedan bien activas. Y ya sale hasta las 7 de la noche. ¿Y ya las 7 ya? Ya, 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 ya. ¿Y también se puede, si de repente se echa un pistillo? Fíjate que ella no. Ella no toma. Ella, no, 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 casi no. Casi no. Y no creas porque él no toma. Chino no toma. No, él no toma. ¿Y eso, Chino, por qué no tomas? ¿Desde cuándo no pisteas? Pues, desde, qué será, unos 6 años, 7, ya nada. ¿Y eso? Pues, no. Tuve una mala experiencia con mi papá que él sí tomaba demasiado. Y dije, no, pues yo no quiero esto para mí. ¿Pero sí pisteabas? De vez en cuando, que un fin de semana, pues, salió uno con los amigos y así. Y, pues, se ponía uno borrachito, ¿eh? Pero no, ya. De ahí para acá ya no. ¿De ver el pelo de tu papá? Sí, pero que tuve una mala experiencia ahí ya de que, no, ya no quiero eso para mí. ¿Te regañó o algo? No, simplemente al verlo cómo era cuando se ponía borracho. Pues, dice, yo no quiero ser la misma persona. Ay, ¿tú rompiste con esas cadenas? Sí, dije, no, pues yo no quiero eso para mí. Claro, de vez en cuando que voy a cervecita o así, pero de ponerme borracho hasta aquí, no. Oye, pues, ¿tá bien? ¿Qué edad tienes? 25 años. Ándale, estás joven y es como, como decíamos, ahorita acá con Foxy. Es la edad en la que quieren, no, sí, vamos a hacer esto, pero, pues, qué bueno, ¿eh? Que hayas tomado esa decisión y... ¿Ya eres papá? Sí, ya. Tenemos una bebé. Pues, yo tengo un niño y tengo la bebé con mi esposa ahorita. Y también, pues, eso va a ser cambiada también. Vamos allá ahorita. Sí, como dice acá mi Foxy, pues, yo como les digo que no, sí... Sí, yo soy igual. Dice el chino, pues, yo prefiero no. Si lo miran a uno, ¿verdad? No, mejor no. No, y aparte como que te concentras más en tu familia, ¿no? En tu hogar. Sí, no, pues, ya estando uno con alguien y ya con un bebé de por medio, pues, es más diferente. Vamos a ver cómo se elabora así la salsa, mi gente. Mira, pásale para acá, a esta otra área de la empresa. Me ha enganché conmigo. Hijo, que van a grabar cómo se muelen las salsas. ¿Es un muchacho? Sí, él es Carlos. ¿Cuántos litros saliendo en el día? Hacemos lo que son tres botes, 60 litros. ¿No más? Sí. Mira, ahí entra el jitomate. Y lógico, se traba un poquito la navaja, pero ahorita le... Ahorita hace uno un... A ver. Sí. Mira. Ah, qué sofisticado todo este show. ¿Ya así? Ahí va saliendo. Ahí va saliendo. Ah, ahí la rafita. Sí. Entonces, conforme se va llenando, la vamos dejando más tiempo para que... Va moliendo. Va moliendo, va moliendo, va moliendo, sí. Carlos, ¿cuánto tiempo tienes acá ayudando a tu papá a hacer la salsa? Pues, desde niño. Me ponían a mí a lavar jitomate. Pues, aquí es un negocio familiar de toda la vida. Ya tenemos 23 años, yo tengo 27. Me tocó a mí desde chiquitito andar agarrando y lavando jitomate y todo. ¿Y si te gustaba o...? Pues, no me gustaba, pero con el tiempo me empecé a involucrar más y pues me empezó a gustar y pues ya. Nos fuiste agarrando cariño, ¿verdad? Sí, nos fuiste agarrando cariño. ¿Y qué es lo que más disfrutas que están aquí...? Pues, a mí me gusta hacer la salsa. Me gusta mucho hacer la salsa. Me gusta darme mi tiempo y me gusta, pues, hacer lo mejor que se pueda en todo. Ay, lol. Sí. Mira, por ejemplo, este es un, nosotros le nombramos que un licuado. Sí. Y ya en este frasco tenemos las especies, todo preparado, que es el contenido que lleva un bote de salsa. Ya para no estar aventando a la licuadora, todo eso, lo molemos aparte en una licuadora casera, ¿sí? Y ya los conservamos en botecitos de este tipo y ya lleva lo que es la medida de... ¿Quieres medio bote? Le pones la mitad de este licuadito, ¿verdad? Y ya nomás agregas la mitad del jitomate, del medio bote de jitomate. ¿Quieres un bote entero? Le agregas todo el... Pues, fíjese que está bien porque se ahorran mucho tiempo. Exactamente. Sí. Entonces, la persona que no sabía hacerlo, por ejemplo, le digo al chino. Chino, ocupa un bote de salsa. Él ya nomás llega y agarra un botecito de estos y ya no. Por eso siempre es el mismo salsa. Exactamente. Es la misma receta. Porque a veces, bueno, como todo, ¿no? Vas a un lugar y todo y de repente, ah, yo ya estaba más así, yo ya estaba más acá. Y casi en otros lugares es como el mismo sabor siempre, siempre. Entonces, ese es el secreto, ¿verdad? Entonces, preparamos por varios. Ahorita no tenemos, ¿verdad? Pero preparamos así por varios. Entonces, ya nomás llegamos y agarramos. Creo que como hay mucho flujo, gracias a Dios. Sí, 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 exactamente. No, no, no se te rezagan, no se te hacen viejos. No, no, no. Sí. Como te digo, se le agrega su conservador, que es este. Por ejemplo, mira, para un bote de salsa, se agrega su especie, su chile. Y, digamos, con eso. Una pizquita, prácticamente. O sea, híjole, así se mantiene la salsa ya bien. Y la salsa iba a medida, ¿verdad? Ya le tiene uno su tanteo. Ya nos pasó la receta del Fox. Aquí están sus ajos. Primero yo empecé lavando jitomate, lavando los carritos y ayudándole a mi papá a acomodar las cajas de todo, todo, acomodando lo que él traía de mercancía. Yo ya con el tiempo, pues, empecé a ayudarle a hacer tostada. Déjenle más de un pago porque si no se va a escuchar todo el ruido allá. Le ayudé a hacer duro. Yo sé hacer todo lo que hacen aquí. Nomás que ahora, pues, ya me toca hacer la salsa y salir al puesto. La ventaja de todo eso es que tú tienes elección. Ya le calaste en todas las áreas. Ya me tocó hacer todo. Me gustaba también hacer tostada. Levantarme a las 4 o 5 de la mañana. Y yo solito hacer la tostadita y bien suave. Me gustaba mucho hacer la tostada. Te venías a relajar acá. Sí, me gustaba mucho darme el tiempo de hacerlo. Y está bueno. Y, pues, está bonito. Está suave el trabajo. Pues, fíjate que es bonito que te guste, que lo sigas conservando tú también. Porque ya ves que a veces dicen, no, pues, esto me pone mi papá. Pero ya creces y ya te vas por otra línea. Y, pues, que sigas tú apoyando. ¿Es muy estricto tu papá? ¿Fue muy estricto? No. No, mi papá es muy tranquilo, muy bondadoso, muy relajado. Tiene un buen corazón, ¿verdad? Sí, tiene un buen corazón, mi papá. Entonces, a veces uno abusa de eso también. Es que mi papá no me dice nada. Pues, hago otra cosa. Pero no. Vámonos, al cabo que... Pero sí, ya me tocó. De hecho, ahorita ya vienen las otras generaciones. Vienen mis sobrinos a veces y también nos ayudan. Mis niños. Yo tengo una niña de 6 años y ella también viene y ya me ayuda a lavar jitomate. Ay, David. Se repite la historia, ¿verdad? Se involucran los niños sin querer queriendo hacer lo que uno se dedica. Y, pues, también les gusta hacer eso. Yo creo que eso fue también muy bonito porque, pues, te enseñó desde chiquito a trabajar. Te enseñó a hacer las cosas porque, pues, de ahí vas aprendiendo y también te haces responsable. Sí, sí, sí. Pues, gracias a él nos enseñó la responsabilidad. Venirse temprano y trabajar todos los días y, pues, se le agradece mucho que nos hayan enseñado a hacer. Qué bueno, qué bonito. Trabajo y la tradición de Jerez porque es una tradición. A la gente le gusta mucho. Mucha gente viene de Estados Unidos y, oiga, lo vi en una entrevista. Oiga, me gustan sus tostadas. Y ya uno, pues, se motiva y le gusta a uno que vengan y lo visiten. Fíjate que, precisamente, hoy en la mañana me estaba diciendo mi hermana que vino a Estados Unidos. Este, la otra vez que vino se llevó unas calcamonías de nuestro logotipo y se las pegó a su carro allá. Ella viene de San José. Se las pegó a su carro. Y dice que el otro día, que fue allá a la Marqueta, al súper, le dijo un señor. Dijo, oiga, ¿de dónde es usted? Dijo, ¿por qué, oiga? Dice, es que, ¿sabe qué? Ese logotipo, yo he ido a comer tostadas con ese señor. Dice, yo soy de Susticacán. Dice, ¿cómo es de Susticacán? Dijo, dijo, no, es que el señor de las tostadas es mi hermano. ¿Sí? ¿Y hasta dónde andas? Dice, ¿eh? Y dijo, no, es que yo como, dice, yo soy de Susticacán y yo como tostadas con ese señor. Cada vez que voy, lo he usado. Dice, por eso conocí el logotipo que trae usted en su carro, dice. Pero fíjese que, te digo eso también de que la gente identifique ya, que tenga a sus clientes y que se expresen así allá, pues, una chulada, ¿verdad? Sí, ya te digo. Y te digo que es mi hermana, porque ella es hija de una hermana de mi mamá, nomás que su mamá de ella murió muy joven. Y mi mamá la recogió para con nosotros y aquí le dio kinder, primaria, secundaria, ¿sí? Entonces, ella nos vemos como hermanos. Somos primos hermanos, pero realmente nos vemos como hermanos. Se crearon como hermanos. Como hermanos, sí. Mi mamá la creó desde niña porque su mamá de ella falleció muy joven. Qué bonita su mamá. Sí. Qué bonito. Y a mi papá le decía papá también y mi papá le decía mi hija y todo. Pues está chiquita, ¿verdad? Sí, sí, pues prácticamente la creó su mamá. Sí, desde kinder hasta su secundaria. Pues miren, sin querer queriendo ya le llegó otra hermana. Sí, ya te digo. Sí, y precisamente hoy en la mañana me estaba diciendo, porque vio la carcamonía en el parabrisas de mi camioneta. Dijo, oye, gordo, dice, me encontré un señor en la marqueta el otro día, dice, y me decía que de dónde era yo. Y ya le platiqué, dijo, dijo, es que yo como tostadas con ese señor. Yo soy de Sustica, acá, muy cerca de Jerez, y cada vez que voy, yo lo visito ahí para comer tostadas. Ella sabe, la asegura, dame un poquito. Y es por el logotipo que vio en su carro de la carcamonía que se llevó. No, le digo, como le comentó ahorita a su hijo, y es también como te tratan y todo, pues no se queda muy bien en la mente de que el recuerdo, ¿no? Te tratan bonito en un lugar y vuelves, y vuelves. Entonces, eso hace la diferencia, ¿verdad? Así es. Entonces, este ya está hecho, lo que nosotros le nombramos el licuadito, ya lleva todo, lo ponemos aquí, y agregamos un poquito de agua para enjuagar nuestro licuadito. Para que no quede, o sea, desperdicie nada. Sí, para no. Entonces, nuestra medida es hasta aquí, ¿verdad? Sí, le agregamos un poquito más de agua. Y ya sabemos que esto, para nosotros, Es el licuado de la sal. Es un licuado para un bote entero, de jitomate, pues, de jitomate. Que quieres medio bote, pues te agregas medio contenido de este licuadito. Y ya. ¿Y a qué hora se ponen allá? Entre 11, 11 y media. Ya estamos ahí. Uy, pasan temprano. Sí. ¿Qué es lo que más disfrutas tú cuando trabajas? Ahorita que trabajas con tu papá, que... Pues me gusta mucho ir al puesto. Me gusta mucho convivir con la gente. Mucha gente va y platica con uno. Y, pues, eso me gusta mucho ahorita. Como que se desahogan también ahí contigo, ¿no? Sí, van. Y, oiga, vengo de tal lado. Me gustan sus tostadas. Este, me han platicado que están muy buenas. Digo, pues, pruébelas para que vea y usted dígame si sí o si no. A ver, usted decida. Y, sí, pues, sí. Me gusta mucho eso y estar aquí preparando todo y convivir aquí con todos. Es lo que me gusta. ¿Cuál es el consejo más, 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 así como constante que te da tu papá? Pues, la responsabilidad. No me deja ser irresponsable, mi papá. Le digo, ¿y, pa, ocupo hacer esto? A ver, pero primero haga tal cosa. Primero tengo que hacer las cosas que se necesitan. Pues, darle prioridad a lo que es primero y después lo demás. Ya después por inercia, ¿verdad? Todo fluye. Sí. A toda la gente, a todos los paisanos, ¿verdad? A toda la gente que está, pues, lejos de aquí de su tierra, ¿verdad? Los esperamos. Este, parece que el ambiente de estos 200 años, ¿verdad? De nuestra feria se va a poner muy, muy, muy intenso, muy agradable. Por ahí están ya los programas, ya que va a haber para la esplanada de la feria. Y parece que se va a poner suave el ambiente. Entonces, los esperamos. Vengan a consumir lo de su tierra, lo propio. Y apoyar la economía de aquí, de nuestro Jerez, ¿verdad? Para que todo eso se quede aquí mismo y poderle seguir. Que fluya todo. Que le fluya, ¿verdad? Sí. Aquí mismo. Los esperamos, gente. No, pues, saludos a toda la gente de Estados Unidos, a nuestros paisanos que no están aquí. Los esperamos con mucho gusto a todos. Yo pienso que todos los jerezanos pensamos lo mismo. Esperamos a la gente que venga y a disfrutar y a pasárnosla bien todos con nuestras familias. Y a curarse la cruda con unas tostaditas. Con unas tostaditas. Y son para la cruda, ¿verdad? También, sí. Sí, 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 claro que sí. Esas son las perronas, mi gente. Cero cruda. Si van al Foxy, si no se suscriben, no va a haber tostado. Así es, claro que sí. Y no se les va a acabar la cruda. Es más, puedes regalar unos paquetes de tostadas. Yo te patrocino unos paquetitos de tostadas. Ah, sí, a ver. Claro que sí. ¿Qué quieres regalar? Pues no sé, a ver, ¿qué sugieren ustedes? Tú, 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 tú pídeme, yo soy tuyo. Y no, pues, agarraban el curro, a ver. No, pues que les demos un paquetito de tostadas al que diga que vio el video y que ya está suscrito, si no, no. Exactamente. Y que lo demuestren. Tienen que demostrar. Sí, que díganle, ya estamos suscritos al canal, ¿eh? Ah, sobres. Ahí están sus tostadas. No, no, te voy a regalar paquetes de, ¿qué te parece? De diez tostadas y cinco duros. Perfecto. Para, no sé, ¿cuántas personas te gustan? Para los primeros, usted diga, ¿las primeras cuántas personas? Para diez personas. Las primeras diez personas. Tú las eliges. O no sé la dinámica que tengas tú y yo les regalo, nomás que me demuestren que son diez. Que están suscritos y que llegaron ahí y que digan, hey, dijeron que había una promoción. Ahí está. Ahí está. Ahí están las primeras diez personas. Ellos van a llevar el conteo y yo voy a estar al pendiente. Ajá. Las primeras diez personas que lleguen al Foxy y demuestren que están suscritos, tienen su... Un paquete, un combito. Un paquetito, un combito. De diez tostaditas, cinco duritos, este, curtidito, cuerito trampita y su tradicional salsita. ¿Qué te parece? Le agradezco mucho, mi Foxy. No, no, aquí estamos. Muchas gracias por motivar a nuestra gente y a nosotros también y por ese detallazo que Dios les dé más y que Dios les rinda todo esto. Les deseo mucha suerte que en esta feira primeramente Dios haya mucha abundancia, mucha gente y pues a trabajar en equipo. Sí. Ya me emocioné, mi gente, ya saben, suscríbanse para que se lleven su paquetito acá. Sus combos. Ya para finalizar, un consejito, unas palabritas para nuestra gente. Pues, gracias, gracias a todo. Como les vuelvo a repetir, hay que consumir lo local, lo de aquí, de nosotros, para que todo eso se quede aquí, siga habiendo mucha influencia de todo esto. Gracias a Dios, pues, ya se está viviendo un poquito más tranquilo toda esta situación. Ya hay más movimiento de gente, ya hay más salidita de gente familiarmente y que siga todo esto, ¿verdad? Todo es para bien, todo es para nosotros mismos. Para nosotros mismos. Tú, a ver, sería muy interesante que nos compartas tú un consejo que le quieras dar a personas de tu generación. No, pues, que le echen ganas y que siempre hagan lo que más les gusta y que le dediquen el tiempo a lo que ustedes creen que es mejor para ustedes. Que no desiste. Creo yo, sí, sí. Perseverancia y constancia y paciencia. Ahí está la voz de alguien, pues, que gracias a Dios ha mantenido su responsabilidad, su trabajo y qué mejor un consejo de la juventud para la juventud. ¿Ya? Sí. Pues, bueno, mi gente, nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarme en un video más. Ya saben, ya saben, hay que suscribirse. Y nos lanzamos con unas tostadas con el Foxy. Mi gente hermosa, los quiero mucho. Dios me los bendiga y nos vemos en un próximo video.